Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo compritas a través de Temu y también compritas en la tienda D2 justamente para lo que viene siendo el otoño slash invierno. Así que nada, empezamos. Ya vamos a empezar, ya tengo aquí... ¡Ay, Teddy! Tengo este niño bello. Si no lo conocen, se los presento. Se llama Teddy, tiene un añito. Un añito tiene mi papá. ¿No? Ya, mi amor. Vamos a grabar, vamos a grabar, corazón. Tiene un añito y son súper juguetones. Tengo tres. A ver, ahí está Juel. Voy a bajar un poquito la cámara. Ahí está Juel viendo, a ver, ¿qué es lo que él va a encontrar? Y también tenemos a Natsuki. Mira a Natsuki. ¡Ay, ay, Natsuki! Ahí está, ahí está Natsuki. Ahí está Natsuki. El niño bonito, el niño bello, el niño juguetón, el niño juguetón. Nada pues. Cuando yo quiero grabar, todos vienen. Cuando no grabo, ninguno. Me pela. A ver, vamos a empezar con este nuevo empaque. Estos son nuevos empaques. Antes recuerdo que me venían bolsas naranjas. Ahora, la última compra que hice también me vino en bolsa blanca. Y siguen en bolsa blanca. Así que no sé si es una nueva cosilla de temo. Voy a tomar agua. Esta es una infusión. No tiene nada de azúcar. Con sabor a... Eh... Sandilla con menta. Riquísima. Si yo soy de las personas que no pasa el agua sola. Solo tienen que tener algo para yo poder tomármela. Así que nada. Pues vamos a empezar haciendo... Eh... Abriendo este paquete. A ver, a ver. Pensé que iba a venir todo en un solo paquete. No pensé que iba a venir en dos paquetes. No recuerdo haber hecho tantas compras. Eh... Ok. Vamos a sacar esto. Y esto... Es para que a través de la puerta entra frío. Entonces le pones estas cositas. Y... Eh... Previene que el aire que corre bajo las hendijas de la puerta. Pues pasen. Yo tuve esta el año pasado. Solamente que estos enanos de aquí comenzaron a jugarla. Destruyeron toda. Yo espero que ahora que están un poquito más grandecitos. Ya no hagan esas travesuras. Aunque... Siguen con sus travesuras. Recién tienen un añito. Pero... Eh... Bueno. Vamos a intentar ponerlo nuevamente. A ver si funciona. Creo que le voy a poner una en mi cuarto. Una en el cuarto de invitados. Y... Creo que vamos a poner otra en... No en la cocina. No en la cocina. Ya tiene. Ah... En la puerta del basement. La compré en color beige. Está muy bonita. La vamos a pasar a abrir. Para que ustedes la vean. Esta blanca se va a ir abajo. Es así. Este es este material. Como una cuerina. Y entonces tú simplemente agarras estas cositas de aquí. Y las metes por el huequito que está acá. Y la vas rellenando. Mides el largo o el ancho de tu puerta. Y... Según como sea el ancho de tu puerta. Pues vas metiendo los palitos estos. Si no es tan ancha solamente le metes dos. Si es bastante ancha. Pues le metes los tres. Ahí van. Dos. Y... Tres. Ahí está. Voy a ponerlo por aquí. Y te da el chance también de poder cortarlo. ¿No? Lo cortas con una tijera o un cuchillo. Y ya está. Ahí está. En la parte de aquí te viene el papelito. O el sticker. La bandita esa. Que se la pones justamente en esta parte de aquí. En la... Este... Le sacas el... El sticker. Y la pegas a la puerta. Y ahí te queda como un stopper para que el aire no entre. Entonces ahí tenemos una. Si no me equivoco pedí dos. No me acuerdo si fueron del mismo color o no. Y ustedes que me hacen cuidando las bolsas. Ya. Pedí dos. Ahí están. Son del mismo color. Los pedí en color beige. Porque las puertas son beige. Así que ahí van dos. Y luego tengo... A ver. Estos son unos runners para las mesas. Y no me acuerdo ni del diseño que pedí. Vamos a verla. Aunque este me parece... Ay Dios. Yo creo que estos no son los runners. ¿Sabes qué son? Son los cobertores para las almohadillas de los sillones. Que realmente tengo los covers, pero no tengo las almohadillas. Tengo que comprar. Y me gustó mucho el diseño. Miren qué bonito. Como les digo, otoño. Todo lo... Todo lo que tiene que ver con calabazas, canela, manzana, cosas para Halloween. Miren esta qué bonita. El material está muy bueno. Es gruesito. Están agradecida y bendecida. Miren esta hermosura. Lindo. Y fall... Otoño. Me encanta. Ahora simplemente tengo que buscarme unas almohadillas que vayan a esto. O lo puedo rellenar con... Con cualquier cosa. Con algodón. Con esponja. Etcétera, etcétera. Me ha gustado bastante. Está muy linda. La voy a pasar a guardar aquí en la misma bolsita en la que vino. Hasta que yo compre los cojines para poder... Para poder arreglarla. Y una vez que ya las tengan listas, pues les hago un videíto. Y las vamos a hacer juntas. Ya, segundo producto. Vamos a pasar con lo demás. Hay algo más por aquí. Sí, aquí hay... Ah! Me compré... ¿Hay algo más aquí? Sí, hay dos cosas. Esto se lo compré a mi sobrino. Que es para ponérselo en las sandalias, en las crocs. Este... Que tienen como esas cositas, esos adornos que les ponen. Y se lo compré a ellos porque dice que alumbra en la noche. Entonces, se las compré como ya viene la Navidad. Le compré, por ejemplo, de estas. Con motivo navideña. Para que lo ponga en las sandalias. Simplemente la mete. Y pues ahí están todos los... Los... Adornitos que puede ponerle a la sandalia. Ahí está. Esta se la voy a dar a Ian. Porque Ian tiene ese tipo de sandalia. Y todos los niños están con... Con la moda de esas sandalias ahorita. Así que esta la vamos a poner aparte. Para dárselas a él. Y me compré estos ganchos de aquí. Que tienen forma de mariposa. Me encantó. Y vienen en diferentes colores. Vamos a sacar esta negrita. Miren, tiene forma de mariposita. Para que te agarres el cabello. Vamos a ver si agarra. A ver. Ahí está. Uh, agarra muy bien. Miren. Lo voy a voltear. Ojalá y puedan verla. Ahí está. Me encantó. Y vienen de cuatro diferentes colores. Tiene la negra. Viene en crema. Marroncito. O taupe. Y un lila. Muy, pero muy lindo. A mí me encanta. Especialmente cuando uno se está haciendo el maquillaje. Y no quiere tener el cabello en la cara. Entonces agarras uno de estos ganchitos. Y te salva la vidu. Vamos a pasar con la otra bolsa. Permíteme, Teddy. Esta bolsa está pesadita. Parecen unas pesas, eh. Parecen unas pesas. Vamos a abrirla por acá. Por aquí. a ver, a ver. A ver. A ver. conforme voy viendo, voy este adivinando. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya. Voy a poner cómoda. Miren, a ver. Esto primero es un suetercito para lo que viene siendo Halloween. Me gustó el diseño. La calidad de la tela no es la mejor. Es como sintética. Yo no la vuelvo a comprar. Pero me gustó por el diseño para un solo, para, no, para un solo día, que es. Me encanta el diseño. Está muy bueno, pero no me gusta el material. El material es de esta calidad. No sé qué calidad será. O sea, se nota que es calentito. Ya. Pero la calidad no me gusta. Pensé que era otro tipo de material. Este, pero el diseño está muy bonito para ponérmelo el día de Halloween, para irme a la oficina. Me la voy a poner porque está muy bonita. Y, este, en la parte de atrás también tiene diseño. Me encanta. Así que, como para, o sea, para un día está bien, ¿no? Como para celebrar algo, ¿no? Está chévere. Pero el material no está tan bueno. Ustedes saben que siempre les digo la verdad. Porque, sí, en en Shein, en Temu, venden cosas que a veces salen buenas y a veces no salen tan buenas. Aparte, pues, el precio está cómodo, así que no, no me espero tampoco que me llegue algo de tan buena calidad. Pero bueno. Vamos a pasar con vamos a ponerlo dentro de su bolsita para que no se ensucie mientras que lo llevo arriba y todo lo demás. Y estos que son unos aprovechados, agarran la ropa y comienzan a jugar con ella. Mejor aquí en la bolsita. Así no le pasa nada. Vamos con lo segundo. Me pedí estas bolsitas de aquí porque las vi y dije, oh my God, están súper mega aquí. Sirven hasta como para regalo de Navidad. ahora que ya viene la Navidad aquí a unos a unos mesecillos. Y miren, esta déjenme ver, miren, es que me descuido y ya ellos están jugando con los plásticos. Miren. Me descuido y ya ellos comienzan a hacer de las suyas. Y entonces tengo que estar aquí con mil ojos porque si no comienzan a enfermarse. A ver. No los puedo dejar atrás de la puerta porque comienzan a llorar y a rascar la puerta. Así que nada. Pues, aquí. Regresamos. Regresamos a estas bolsitas que les dije que estaban divinas. Vamos a ver calidad. La calidad está muy buena. Muy buena. Vamos a ver el cierre porque el cierre siempre me dice todo. El cierre también tiene forrito adentro negro. Tiene aquí esto que ay ay Teddy justo me está moviendo la cámara. Este para poner cositas aquí adentro tu celular unas notitas unas frutitas hand sanitizer wipes papelitos para la nariz. Está muy buena. El cierre está muy bueno a veces a veces vienen un poquito chafas los cierres pero este cierre está muy muy bueno. Acá tiene otro pocket donde puedes poner tu billetera es lo único que entra aquí o tu celular. Tiene aquí este para que lo cierres. Volvemos a meter el ganchito por aquí. Me encanta esta tirita que le han puesto esto también está súper chévere. Entonces esto viene como esto como se usa como como así ¿no? y entonces se usa así como una cangurera ¿no? Y está muy linda me encanta y la puedes también poner si no quieres verla simplemente la pones así y la llevas en la parte de atrás pero si vas a ir vamos a decir a algún país donde sabes que tienen malas mañas de viaje te la pones aquí adelante para que tengas todas tus cositas y nadie te meta la mano a la carterita está muy bonita tiene muy buen tamaño está chévere así que ahí va una esta es buena compra hasta ahorita me voy alegrando por esta y me voy alegrando por los por las por los cojines por los ¿cómo se llama? por los los covers los covers ¿cuál se llaman? covers y también compré otra en este color que es un beige y la que les acabo de mostrar es un color plomito o sea la misma cosa pero en plomito así que esas las voy a estar guardando y las voy a dar como regalo ya sea de navidad cumpleaños de alguna de las terapistas etcétera etcétera vamos a pasar con el segundo perdón el segundo con el otro producto y esto que es ah ok este yo lo compré como una batita y tiene unas maripositas y dice love ahí está y por acá va a salir un videíto en donde me estoy probando esta batita de aquí me estoy probando de aquí ahí está la batita la batita tiene mejor calidad que el de halloween esta se ve que es calentita me gusta vamos a poner aquí adentro y aquí hay otro cover para almohadita o cojín miren este de aquí este es larguito hoy qué bonito me encanta estas hojitas están muy lindo en negro con plomo la calidad está muy buena también por aquí metes el cojín y ya armas tu salita me encanta está muy bonita y el diseño también muy bien logrado todo muy chévere es como cocidito miren es cocidito está muy bonita muy pero muy bonita me encanta este también me ha gustado esta compra me ha gustado este de aquí no me acuerdo qué es será un vestidito o qué será o es un pantalón o es un jumper es un jumper o qué bonito no me había acordado que había comprado este de aquí miren es un jumper la tela está muy buena muy fresquita estilo primavera verano me lo compré porque me gustó aunque ya estamos pasando la estación pero está muy pero muy linda y por aquí me la voy a pasar este de aquí no me gusta acá está muy bien un��터io que me gustó miren yo por Y pues con esto terminamos Creo yo todas las compras De Temu Me ha gustado mucho este diseño De este pantalón Es como la pierna sueltita No es tan apretado Me encanta Está muy buena Muy pero muy buena Ok, de Temu Lo único que no me ha gustado Ha sido en esta compra Ha sido Este polo largo de manga larga De Halloween La tela no era lo que Yo me esperaba Pero todo lo demás está espectacular Y les doy un 100 ¿Esto qué era? Ah, sí, esta es la batita Esta es la batita Hay algo más por aquí No, esto es basura Basura Tengo que botar todo right away O sea, inmediatamente Porque así no Estos niños Son la muerte Bueno Como les decía Me fui a la tienda De dos ayer con mi esposo Íbamos por líquido de jabón Para lavar los platos Y total que salimos comprando Unas cosillas Que realmente necesitábamos Para la estación Porque ya Ya está siendo frío Entonces, él se compró Estos Entonces, él se compró estos ¿Cómo le dicen? Pullovers Creo que se llaman Aquí están Estos de aquí Déjenme en la caja de comentarios Por favor ¿Cómo es que se llaman a estos? Y tiene capucha Justamente Cuando él sale Él sale en la madrugada Y en la madrugada Hace bastante frío Así que necesita de estos Porque El frío está fuerte En estos momentos Y tiene un valor De 7 dólares con 99 El precio está fenomenal Está muy bueno En la tienda de dos Y de eso se compró Otro En color azul So, azul y plomito Esto es lo de él Y yo pasé a comprarme Que realmente no iba A comprarme yo Absolutamente nada Pero como siempre Ando tirando el ojo Por aquí Por allá Me llama la atención Algo Y digo Lo quiero Y aquí están los resultados Los resultados Es que me encantó Este pantalón De aquí Peluchongo Ustedes saben que A mí me encanta El peluche Y miren Este pantalón Con esta Tela Tan De Muñequito De teddy bear Y miren Este pantalón Este es un pantalón Espectacular Lindo O sea Yo lo voy a usar Como pijama No lo voy a usar Para salir a la calle Es como un pijama Digo yo Tiene un valor De 9.99 Y está riquísimo Para estar aquí En la casa En invierno Este Esto Calienta Y luego Me llamó la atención Estos suéteres De aquí Que me encantaron Está bellísimo Miren Estos suéteres Y me gustaron Muchos Las perlitas Los adornos Que tenían aquí En la parte Del cuello Y aparte Pues que la calidad Está muy buena Es también así Como estilo peluche Para irme al trabajo De manga larga Para ponérmelo Con una falda Con un pantalón Para esta época De otoño Invierno Porque yo salgo A las 8.30 8.40 De la noche Y ya también Pues a esa hora Ya para estos momentos Ya está La temperatura Como en los 60 Y hace fríecito Me lo compré Tanto en ese color Cremita Como en color Mostaza Mira el color Mostaza Me encanta Ahí está Y el mismo formato Que la otra La tengo que poner A pasar En un gancho Para que no se me arruguen Y por último Compré Este Suetercito De aquí Que me gustó mucho En color Plomito Y tiene el diseño De estas Maripositas Hermosas Miren que bonitas Linda 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 Este suetercito De aquí Y este suetercito De aquí También me costó 10 Dolarucos Así que Realmente Con esta tienda De aquí La tienda D2 Y lotless No necesito Ni temo Ni shi-in Ni nada ¿Por qué? Porque puedo ir A la tienda Físicamente Tocar Ver el material Y comprármelo Si me gusta O no me gusta Y pues no darme Con el enchastre De comprar algo Pensar Que es de un material Y cuando te llega Es de un material Que no es De la calidad Que tú esperabas Y como ustedes Y como ustedes Pueden ver También en las tiendas Físicas Se puede conseguir Productos De muy buena calidad De muy bonitos diseños Puedes ver la calidad De la tela Que te vas a comprar Sin necesidad Después de Arrepentirte Chicas Estas fueron Todas las compras Que hice El día de ayer Espero que te haya gustado Nos vemos Hasta el siguiente videito Y Besos Que Dios me las bendiga Nos vemos Hasta el siguiente video Chao Chao